Soy Noé Samael Rivera, catedrático de la Universidad Centroamericana José C.M. Boncañas y en esta oportunidad me dirijo a la juventud latinoamericana para invitarles a participar en el primer foro mundial de pensamiento crítico, el cual se desarrollará en Buenos Aires, Argentina. Si te interesan las temáticas de la igualdad, las luchas sociales y la justicia, esta es una oportunidad de participar en un espacio multidisciplinario, científico y multicultural. Esta invitación es para ustedes, los que pertenecen a los movimientos sociales, asociaciones estudiantiles, movimientos en pro de los derechos humanos, académicos, investigadores y estudiantes, y todas aquellas expresiones relacionadas a las ciencias sociales y humanidades. Si quieres mayor información, visita las redes sociales de CLACSO 2018 o la dirección que aparece en pantalla. Compartí esta información y no te pierdas esta gran oportunidad. Nos vemos en Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.